Claro, lo que pasa es que tuve un problema, se me subió la presión y ahí quedé... ¿Puedo disculparlo con el señor Alejandro? Sí, ya venía tenso en otro momento y estuve en programa. Señores, para el fútbol peruano... Y el señor se burla. ¿Puede pasar? Para el fútbol peruano... Pero tenlo por seguro que yo tengo el número de salud, si le pasa algo, soy el primero. Hasta yo voto al chofer y yo manejo y lo llevo al tío Góz. De frente, al amor, digo, a la sala de urgencias. No, pues, dímelo. ¿Qué? ¿A la sala de urgencias lo llevo? De estupideces y más estupideces. Vamos a parar, vamos a hablar del fútbol.